...el Sistema de Equivo Radio, el Sistema de Equivo Radio, el Sistema de Parque Nacional. Hablemos, por supuesto, de lo que le deja, la lectura, el compromiso, qué le gustó, qué no le gustó, para hacer el arranque de la temporada, sentir el equipo bien, o no lo sintió bien, y veríamos el resultado de nosotros. Sí, rescato más cosas que estar en la dirección de lo que es el equipo, sobre todo la primera mitad. La segunda, como tú digo, es una ventaja de 2-0, genera una indeterminación, sobre todo cuando el rival no te viene ni a buscar arriba. De hecho, podría haber pasado al partido si no hubiese pasado nada, a nuestra alegría. Si nos han tirado un poco en contra, podemos tirar a nosotros, a la alegría. Si no, ni esa. Pero quizá la continuidad del juego que sí que hemos encontrado en la primera mitad, en la segunda nos ha costado encontrar esa continuidad. Quizá con esa falta de indeterminación del resultado, y sobre todo porque hemos metido, quizá Darwin estaba demasiado arriba. En la primera mitad también la pasaba en la parte final, ¿eh? Demasiado arriba antes de tiempo. Y eso ha generado, porque es verdad que Londoño se metía tan dentro y tan atrás, que le dejaba mucho lugar a Darwin para poder recibir, pero nos interesaba más que no ser recibido a una altura que nos permitiera seguir jugando más que a una altura que se fijase. Y luego es verdad que cuando hemos conseguido llegar por fuera no ha pasado casi nada, es decir, fue muy blandos, pero si no, por lo menos en la primera mitad se han encontrado más que frustrantes para ello. En la segunda nos ha faltado un poquito más de continuidad de juego, pero tampoco nos hemos visto sometidos a nada que el partido no nos pidiera y que nosotros no íbamos a hacer para hacernos daño a nosotros mismos, evidentemente. Un propio llamado a una más, es Quique Barro, una de los niños del balón de RSN. ¿La ausencia del jugador Omar Vásquez pudo haber causado desesperiencia en la falta de continuidad de juego? Porque en el primer tiempo fue un hombre que generó, hizo gol además, y también nos puede contar qué le dijo el médico sobre la situación del jugador. No, es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Evidentemente perder un jugador que tú estimas que estaba bien, como bien dices, recibiendo en intermedias, consiguiendo que ellos tuvieran que cerrar a los tres por dentro para fijar a los nuestros, con lo cual a los nuestros después la recibiría más a gusto, porque sentir que Omar está en la espalda, que tiene su primer control girado, genera muchas cosas. Y con respecto a lo que tiene, pues tiene un patadón. Pues le han pegado un patadón con un piano, pero que a un bolo ha pegado con todo lo que ha querido. Y se ha marchado y un por otro, ¿no? O sea que no ha pasado, ahí se ha ido. Como un campeón, hay cosas que a uno le extrañan, ¿no? Estamos saliendo a penalti en contra por partido, pero es que ya no lo pican los de aquí hasta los amistosos. Entonces jugamos un amistoso también. ¡Hala! ¡Ese joda! ¡Otro también! Ya llegó a los últimos cinco juegos, cuatro penaltis en contra. Y hoy, a uno, se le subía a Román Torres, cada vez que íbamos a hacer una pelota quieta, se le subía encima. No sé si no tiene un problema térmico. Y eso no va a fallar. En todo el semestre pasado no se pitó a millonarios ni un solo penal por favor. Cuando en la semifinal consiguió tener 81,19 por su semestre. Y es verdad que no implica que, pero el índice de probabilidades dirá que es lo más fácil, que si la pelota pasa mucho tiempo en el área contraria, que puedan pitarlo, es más fácil, lo digo que por eso tienen que pitarlo bien. Pero ya empieza a sonar un poco, como mucho extraño, ya que me preguntan por la patada de este, o sea, lo que fue un patadón, tiene un huevo así. Buenas noches, Claudio. Me da la sensación de que le gustó más el segundo que el primero, lo hubiese muy disgustado el primer tiempo, casi que el árbitro pintó a usted iba... No, pero ya está. No, por determinadas circunstancias que no paraba de reiterar con el Felipe Cadavid, para que se separara más atrás, pero cuando nosotros hemos puesto 2-0, ellos han venido a evitar nuestro saque de puerta con 3. Yo quería que Andrés se separara más abierto y más abajo. Y estaba un poco desganitado, ya más por eso, no ha gustado más el primer equipo del segundo que el equipo. Aunque el segundo equipo hemos estado tranquilos, y hemos estado un poco jugando el partido que necesitábamos. No, no, pero un vuelto y un vuelto te puede llegar en cualquier momento. Pero yo me quedo más con la primera mitad. Era más por eso, porque necesitábamos que él fuera más abajo. Si él iba abajo, si Nevis iba abajo, y Román iba abajo, si los tres tenían que venir y dejar que nosotros encontráramos el hombre libre con el saque de Nelson, mucho más evidente. Y por eso era. Y porque quería que las construcciones que él estaba haciendo fijara, retuviera, y las sacara de ese lado. Que él no intentara terminar por el mismo lado que iniciaba. Era más un calentón, ni otra cosa. No me hagan mucho caso tampoco. Profesor, buenas noches. Gustavo Buzales, de Valería, subraya, que se dice, profe, individualidades. ¿Qué le deja, qué balance le deja al señor Juan Estela Ortiz, el señor Fletcher Ramos, y el señor Jonathan Lundero, que reaparece en el tiempo de tanto tiempo, y arrastrando en titulares de esta liga, pues todos los dos? A mí me cuesta, eh. Los jugadores, como todo ser humano, son contextuales. Entonces, me cuesta disociar un futbolista, pero no por no hablar de individuos, es que yo, además tengo una, una visión sistémica de, 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 de todo, y más, muchísima más de un, de un juego donde hay unos elementos que están interactuando contra otros elementos rivales. Entonces, yo creo que la interpretación que han hecho ha sido bastante adecuada de esto. Voy a ver a González, en eso, lo voy a determinar un poquito mejor, en la altura de Granita, para separar rivales, pues, pues, eso no es un concepto, eso es un concepto, lo que he hablado de Yoli, porque Yoli se ha mapado. No ha parado de picarlo frente, que se mostrase, ya el otro día, el partido de River, empieza que a los 25 segundos, le tiene que hacer una falta, porque planta el cuerpo, mete, gira, en la mitad de campo, y hace una falta, y luego termina, se vuelve en una situación pareja. Por hacerte hechos contextuales, y luego él disuade muy bien, él sabe, con qué centrar necesitamos que el rival vaya saliendo, y sus cosas de, bien, pero dentro del contexto, no ajenos a él. Jesús, yo me voy a hablar por la Pogsports, el tema de los recursos, ¿se siente, conforme con el plantel que tiene, y los recursos que han llegado, o aún esperamos jugadores que aporten al equipo? Yo espero, es que haya más dinero, para comprar muchas cosas, pero si no hay, ¿cómo la vemos? Yo le llamé Iniesta, allá de la noche, y me dijo, ¿sabes? Que para eso, no, déjalo, no voy, voy a quitarle esos. Nosotros si pudiéramos, evidentemente, que haríamos, pero tenemos que ajustarnos a lo que hay. Y por eso, aprovecho para decir, con el club, no se juega. Se juega en la cancha, partidos, o sea, hay mejor que no, pero cualquier uno se juega. Y es lo que está haciendo el club. No jugar con el club, que ya pasó, que ya pasó, que ya pasó. Ya pasó, y a punto estuvo esa. Vamos a hablar claro. Entonces, toca a la que toca. Y con esta, con fuerza. Y lo que igual pudo empezar siendo una obligación, se está convirtiendo en una confinción. Y cuando alguien está convencido de algo, va al frente, por ejemplo. y si uno toca a otro, con uno toca a otro, hermano. Hay que ir con todo. Si se puede, claro que se va a traer. Claro que se va a traer, si se puede. Pero hasta donde se puede, ¿eh? Yo quería traer a una mujer este guapo. Había que ir yo para otro. Para robar. Sin pedir ninguna exageración. Pero es la que hay. Agradecidos podemos entrar, estar, porque hay gente responsable dentro, que no está queriendo volver a vivir en una vicisituta, antiguamente sí se murió. Pero por querer, ya te digo vinienta, pero yo no sé que es un caprichoso que me dijo que no. O sea, si pudiéramos, pero porque todo el mundo dice, o sea, eso es inevitable. Pero con el que uno se juega, ¿eh? No se hipoteca la sostenibilidad de una entidad si realmente la amas. Si realmente amas una entidad, no se hipoteca su sostenibilidad, ¿eh? Al revés. Se apuesta por ella. Hay una capitalización futura que no coincide con la fiesta. Con las fichas de las, de los fichajes. Es que igual podríamos haber llamado para decir, oye, no, espérense un poco, ¿eh? El día mayor, no, no coincide, no coincide. Pero por eso vamos a negar al mayor. No, 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 el día pasado también decían que no tenían los chalos, bueno, no sé igual, otra vez el miércoles, y otra vez el sábado, eso sí que no se me cae con jolca, claro, el semestre pasado no hubo ni un solo lesionado y este pobre Tengo Allet y el F. Sonia Herrera, bueno, yo no, tiene millonarios. Al F. Sonia Herrera con una rotura de porfón. Ese es el que estamos pediendo. Luego Fernando, luego Rafa, Romana.stubo, hoy Omar, el plazo, espero que lo de Laura no sea nada. Están siendo todos cosas articulares que se te escapan que se te escapan de los iguales y aún creo que ahí vamos, ahí vamos. Lo que sería bueno es construir una infraestructura que permita a este club seguir viviendo también con la gente suya, tener una sede, darles a los chavales de abajo formación en todos los aspectos y por eso sería la idea. Y por eso está la ayuda. Y por eso está la ayuda. Y yo cuando esto se hace con corazón, bendito sea, encontrarme con gente responsable que no anda jugando solo para quedar bien. Que encima, por otro lado, os digo, si ponemos a hacer historia de grandísimas inversiones que han terminado, o no sé de España alguna, está en segunda división. Si asegurara eso algo, tampoco se va a asegurar. Lo que sí te asegura casi es que estás privando a la gente del futuro. Y un añadido. Desde que pasó aquello y se refundó el club y se le dejó a cero. Porque todo fue mal. Una estrella. Una copa. Dos semifinales, ¿no? Porque el año pasado ustedes todos me engañaban o me engañaba la gente que yo me encontraba por la calle. Orgulloso de cómo es. De cómo jugar. De lo que estaban viendo. ¿Sí o no? A ver, pues el de la refundación será el club con mejor historia del mundo, posiblemente. ¿O sea que no hay convencidos? Sí, sí, al revés. Estoy diciendo que estos son los que están comentando. Están haciendo algo por mantenerlos. Usted, a ver si el pensamiento se entiende al revés. Es justo todo lo contrario. Lo que estoy diciendo. Todo lo contrario. Que hay una determinación por no poner en peligro la sostenibilidad futura del club. Y que es una responsabilidad. Y eso demuestra que se tienen las cosas claras y que se quiere al revés. Eso es que hay una entidad. Que por eso nosotros vamos a salir partidos a perder. No, hermano. Y nos vamos a esconder detrás de eso. No, hermano. Vamos a ir. De momento ya vamos tres. Ah, por el siguiente. Yo no sé cómo va a ir. No tengo ni idea. Pero vamos a tres. Y uno en uno. Porque es que no se fue el guardiol. Entonces hay alguno que se ha prestigiado por ahí diciendo que tienen que jugar a ser los partidos de uno en uno, claro. Que me diga él si alguna vez ha jugado de dos en dos. Pero se ha hecho, se ha convertido una frase. En España se ha hecho una frase. Se ha hecho, pues, hay que ir de partido a partido. Si quieras o no quieras, la relación te obliga de uno en uno. No estaba un papel orgullalas. Pero yo os hablo de que ahora lo importante es lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes. Nada más. Porque no tengo nada más en mi vida. Nada más. Ahora saldré. Mañana. Mañana. Mañana me preocuparé. de mañana y pasado de pasado mañana. Pero encontrar gente que se ha tomado esto como tiene que ser para mí es clarísimo. Para mí es clarísimo. Eso sí, vuelvo a lo que me llamé en Instagram. Pero me dijo el club ya vale, pues si se convence es que venga. O sea, fue con la utilización del club, ¿eh? Pero pues, perdón por el speech. Bueno, de todas maneras, el presidente nos ha pedido un libro que había un 40% para que utilizara la parte deportiva en uno o dos de puertos. O sea, que hay algo. Claro, el tema es que ahora nosotros tenemos la obligación de buscar lo mejor posible con lo que hay. Y esa es la parte que corresponde, pero no a la administración y a lo deportivo. Somos uno solo. Somos un solo. Gracias a Dios y somos un todo. Si lo deportivo condiciona a la administración, a la administración, es millonario. Es millonario y ya está. Si lo que le haga mal a los dirigentes no hace mal a mí, lo que haga mal a mí a los dirigentes y al equipo igual. Si no, somos todo uno. Entonces, ahora que vale es mi obligación antes de que se cierre buscando lo mejor posible. Pero si no es mejor que lo que hay. ¿Qué creemos? Perdón, que lo creemos por trayectoria, por hambre, por deseado. Es un honor y un orgullo cambiarme todos los días a los dos jugadores. Que por cierto, somos el año pasado. ¿Casi todo el año pasado? Para mí es un honor y un orgullo todos los días. Y con los peladitos que van, también. También. Es muy bonito hablar de cantera, pero no los pongas, ¿no? A no, a no, no hay que equivocarse y si no hay otra. Yo no conozco, vamos. Es que mi lugar de nacimiento en España es San Sebastián y estamos educados a mirar primero que hay en casa antes de mirar que hay fuera. Pero bueno, yo voy a preguntar, ¿qué es? Yo creo que está dando la oportunidad que ya usted ha centrado que el público ya lo intentamos el torneo pasado, ¿no? Sí, pero ahorita creo que... Ahora por narices por suerte, ¿no? Entonces, me gustaría que si nos hablara con el presidente de Sergio Villarreal y con estos chicos que vienen ahí, que ya han jugado, que se exhibieron en el grupo de trabajo. Bueno, Sergio y Steven, como les digo yo, ahora los pelados son menos. Nosotros tienen que dar un saltito ya, los Jueves, los Dani, inclusive, que puede decir una cosa mucho, Jonathan, eso ya, ya no, eso ya está ahí un escabocito ya, ya hay que empezar a pegar la puerta para tirar la puerta. Entonces, yo no voy a poner a evaluarlos ahora. Lo que sí te digo es que ponerse esta camiseta no es gratis. Entonces, cuando alguien se entiende que se la puede poner, porque uno entiende que tiene potencialidad para ello, y uno va a ver si lo puede arrullar, arrullar, para protegerlo, para que pueda seguir. Pero no a base de la pongo, sino todo lo contrario. Espacio, 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 y respetándolos mucho como personas. Entonces, por eso también el Putin es muy claro que sabe que tiene que reorientar económicamente en dirección a sí mismo, sobre todo en un momento como el de abajo. Y yo estoy convencido de ello o a aquellos. Creo que es lo mejor. Pero repito, lo amamos a Inés, te invito a mí. Bueno, muchas gracias. Gracias.